Hola, invitamos a todos los asistentes a Villarte 2015 para que se acerquen a la tarima principal porque vamos a iniciar con la presentación de la compañía de baile ritmo extremo. Los esperamos. ¡Gracias! 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 La compañía de baile Ritmo Estremo tiene en la actualidad 16 años de creada y ya cuenta con innumerables éxitos y triunfos no solamente a nivel nacional sino internacional. Son en la actualidad... ¡Gracias! 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 No me llame el sol. No me llame el sol. No me llame el sol. No me llame el sol.